Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cansu desvana Un es héroe nacional, y antes le llamaban Pussy Pues bueno gente, hoy estamos aquí en una partida un tanto peculiar que grabé aquí con mis amigos Pues sí, estuvimos... esta parte tiene un poco más de tiempo Pero está buena para el kill, sin una graciosa Pero, quedaros hasta el final Porque se viene algo épico Así que, bueno, yo los veo hasta el final Y nos vemos en la próxima Ah, y si se preguntan por qué Pussy y a Deku bailando Me da para poner la cámara en este punto Así que, vamos a ver como Midoriya baila unos minutos Y nos vemos, adiós, adiós, adiós Adiós ¿Por qué? Ahorita no manches, ya quedan 44 ¡Oh mames, 44! 44 y acabamos de caer ¿Se imaginan que estoy grabando la partida? Está no es cierto Jugando nada más de chill Eh, voy a ir Plata Ah, lo que te gusta, Stiles No, pero esto sí me gusta Maldito piroma, ¿no? Eh, eh Ay, caramelo Déjame les bailo, güey Eh, no, güey Eh, se lo estás robando Sí, güey Sí, güey Vamos a bailarle, vamos a bailarle Vamos a bailarle Pero dame algo, pibe No, no, no No, no quiero Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí ¿Puedo darme la base? Sí, yo no, no Va a ser la primera partida de Stiles que gane conmigo Ah, van a ganar, sí, yo sí Ah, yo sí la gano, güey Mira, ya les me queda el Dr. Doom Mano Alto, Trey, Jara Es que, güey, nosotros sí Nos iniciamos, güey Yo, yo sí Eh, atrás, atrás Sí, por favor ¿Son buenos o malos? Eh, no sé Me sentí un rafagazo de un sniper Son malos, son malos Órale, adiós A tu casa A tu casa A tu casa, Master Ojo, chavales Full escudo Este sí es bueno, este sí es bueno Este sí es bueno, este sí es bueno Támelo chingo, támelo chingo, támelo chingo Stiles, está, está, nada más déjame Bate, sí, 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 es bueno Ahí está, cienes Asumar Asumar, güey Espérate, es que tengo una idea Ah, bueno, ya está muerto Abre Adiós No Hay que ir a atacar la fie Hay que ir a atacar la fie Así dice un amigo Ay, qué otra, güey El revolver Agárralo, güey, si es que es bueno Ah, sí Sí, güey, se atenta En la cabeza de este cerca Siento No, no, güey Que no se maten No, no, no No se tan imbécil Es que lo que queremos es que sean nuestros aliados No, yo no tengo frío No tengo ni frío ni calor Eh, creo que está mal Lo que es este lugar Ah, no, ahí va Lo menos Lo menos Lo menos Es cierto lo de la cabeza Lo que habías dicho Lo menos Ah, tu casa Es un poder, güey Es el lector ¿Lo quieres probar? Eh, lo es que... Bueno, güey ¿No quieres probar el lector? No, eso me lo llevo No, no Eso me lo llevo Esta, esta ¿Quién? ¿Quién? Esto es todo Lo malo ¿Quién? Uy, yo Oye ¿Para mí? No, 15 ¿Son personas reales? No manches, tengo la legendaria y yo me mató. Bueno, tómate primero escudos y todo, güey, y ahorita te juro. ¿De realeza? Pues vamos, pues. ¿O no? 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 ¡Qué susto me dio el Alan, güey! Ay, babosa, me asustas, burra. ¡Ahhh, güey! ¡Qué bel miedo! ¡Abrante la vuelta! ¡Esperate, esperate! ¡Hasta el güey! ¡Aquí abajo está de Stark! Mucho, mucho más tarde... ¡Consuye! ¡Consuye! ¡Ah, qué hice, qué hice! ¡Las actas están peleando! Voy a tratar de darle un francazo, güey. Nah, también tres harders de ustedes. Te estábamos esperando, güey. Pues, ¿qué esperas? ¿Qué hagamos nosotros? La frona, sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Vale? ¡Un respiro! ¡Un respiro! ¡No le doy palada! ¡Helicóptero! ¡Detrás, detrás, detrás! ¿Qué homo quedé detrás? ¡El de abajo! ¡Oh, 110! Tienes 10 Contaja Allá Y para flaco Queda perfecto He visto balas de franco wey Yo tengo Yo tengo también Tienes Y aguila Que si la tiro Alzo hay muy encargado Oigan estamos disparando y atrás hay gente Como que no se si sea buena idea Ah ¿Dónde dispara? Eh 32 En blanco ¿Están acá? Ojo Le dio otra Como no le dio esa bala wey Quedan 4 Quedan esos 2 Y acá quedan unos 2 Acá en la botella de la casa Me encanta el sonido Que tiene el arma cuando Está descargando Se están gastando Se están gastando todos los materiales Se están gastando todos los materiales Ujo Si Eran 2 ¿Son esos wey hoy? No se No se No se No se Me mata ¿Dónde está wey? Es que me vieron por la zona Chequen ahí Siga checando ahí Ahí ya lo vi Ahora Ya está Uff ¡Fastidio! ¡Que fastidio! ¡Que fastidio! ¡Que fastidio! 36 O sea Te quité bien wey Se esconde la casa mamó wey A ver A la casa Y para la casa con el martillo Espérame wey Tengo que quedarte Espera, espera, espera Tiene, tiene, tiene ¿Abajo? Está ahí, está ahí ¡Luis! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya voy! Te voy a matar ¡Sesenta! Ojo Aunque me muero ¡No, no, 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 bro! ¿Está corriendo? Sí, déjalo, déjalo No, déjalo No, déjalo No, déjalo Ahí está, ahí está Ahí está Está bien Está abajo ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ah! 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 Y estuvo muy buena esa partida Ahí sigue el martillo de Thor y lo que tú quieras, ¿no? Pero... La siguiente partida que nos hicimos Se salió nuestro compañero Fue Duo vs. Squad Y a continuación Verán lo que pasó ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video